Caminando, cantando yo me voy Ay, 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 chupa Rosita, chupa aquella la mielecita Ay, 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 chupa Rosita, chupa aquella la mielecita Que decido como la chuparrosita buscando flores sin descansar Que decido como la chuparrosita buscando flores sin descansar Fui buscando una linda muchachita bien formadita para enamorar Fui buscando una linda muchachita bien formadita para enamorar Que decido como aquel gavilancillo busca pa' los homosos te encontrar Que decido como aquel gavilancillo busca pa' los homosos te encontrar Ay, 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 javilancito Busca aquella, tu palomita Ay, 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 javilancito Busca aquella, tu palomito Que decido como aquel gavilancito busca pa' los homosos te encontrar Que decido como aquel gavilancito busca pa' los homosos te encontrar Bueno más Y así voy buscando amores por toda la región de la montaña Busca aquella, tu palomito busca pa' los homosos te encontrar Gracias.